Muy buenos días a todos, soy Fonagor y bienvenidos a GTA 5 Roleplay, compañeros Vamos a darle otro día más aquí en esta tremenda aventurilla por la ciudad de GTA, del Roleplay, del servidor Y a ver, hoy es el gran día, amigos Hoy es el eventito puta madre, el eventito de la hostia El eventito de... el pase de modelos O de Miss Universo, o de Miss en la ciudad Donde aparece Nia y donde también aparece Ariadna, que es la chica con la cual queremos estar Así que, folita, folagorro, me tengo que ponerle traje, me tengo que vestir Pero ahí abajo hay un cuchillo, he visto a un tío que estaba ensangrentado Y ahí abajo hay un cuchillo, no quiero cogerlo, no quiero saber por qué hay un cuchillo ahí, la verdad No tengo ni idea, vamos a alejarnos de la zona, no quiero saber nada Recuerdo que tengo 9.500 dólares de dinero negro y 150 en el banco, 10 efectivo Tengo muy poco dinero, sinceramente lo digo Así que debería de pillar algún que otro trabajo Pero lo de antes, vamos a intentar llamar a Nia o mandarle un mensajito a Nia ¡Uh, qué guapo! ¡Qué guapo el coche! ¿Te mola? Está guapísimo Pues el caprichito de hoy ¡Hostia! ¿Cuánto te ha costado eso? Pues 25.000 ¿Y tunearlo y todo también? No, eso ha costado un poquito más ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Y dónde ha sacado la pasta? Claro, yo trabajo aquí al lado, tío, en la compra y venta de coches ¡Ah! Compra y venta de coches, ahora entiendo todo O sea, te han hecho una rebajita porque esto 25.000 lo cuesta Sí, en la tienda, sí Sí, sí, cuesta en el concesionario del sur A mí me quisieron timar el otro día, ¿eh? ¿Cuánto te lo daban? ¿Quién? ¿Pero dónde? Pero aquí, aquí, mi momento, aquí, aquí, aquí enfrente Ah, pues mi hermano Si ahí trabajo yo, Gabriel ¿Tu hermano? Pues me dijo 28.000 un Seativiza o algo así, ¿no? Ah, sí, el Blista Que era como azulito Azulito pequeñito ¿28.000 cuesta eso? ¿Mejor que esto? Eh... bueno, sí ¡Buenas! Piloto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Destru Pero, macho, habíamos quedado a las 8 Que teníamos el ensayo general Eh, que sí Bueno, es que levanto tarde de la siesta Mándame ubicación y tiro para allá Venga, venga, te la mando Venga Vale, vale, vale Ostia, 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 ostia Hay un problema, gordo, ¿vale? Y es que entrar cuesta 500 dólares, ¿vale? Y yo tengo 10 en efectivo Voy a comprar comida o algo porque estoy en la mierda Voy a sacar pasta Todo lo que tengo en el banco lo voy a gastar Pero yo creo que a Ángel Destru No le puedo pagar 500 pagos, amigos No le voy a poder pagar 500 pagos Yo ya lo digo, pero bueno ¡Hombre, hermanita! Joder ¿Qué cambiada te veo? Claro, es para el evento Espera, te presento Adiós, pues se fue, Ale Pues nada No, ya, ya, ya hemos hablado ¿Ya lo conoces? Sí, ya lo conozco Vale, déjame un segundo y nos vamos, ¿vale? Vale, perfecto Es que estoy muy estresada Muy, muy estresada He corrido aquí No, no No te rayes Pues mira, como el evento es de forasteros Y se hace en la ciudad Qué mejor forastera que una granjerita Uuuu A ver, a ver A ver, dártelo de la vuelta Uy, perdón Hermanita, perdón Le he quitado el sombrero sin querer Le he quitado el sombrero sin querer De Papá Noel, de Papá Noel Sí, ¿no? Eso sí que no pega, hermanita Yo debería ponerme un traje Pero al ensayo no, ¿no? Será a las 10 Luego voy y me pongo un traje Es que no tengo dinero, hermanita Ya ves, ¿eh? Yo tengo ya dinero para comprarme el coche que quiero Pero no tengo para tunerlo ¿En serio? Pues ya me podrías dar un poquito de dinero Y ya podrías conseguirlo tú también Eh... Es que... Vale, a ver Eh... Tengo 18 años Roberto ¿Este? ¿Qué? O el blanco El blanco, ¿no? Este te queda muy mal El blanco, hermanita Te queda menos mal Es que está muy cantoso el blanco, también te digo Pero bueno, da igual Costume Bueno, que es que tienes que ser cantosa Oye, pues a ver si arreglas un poco el coche, ¿no? Porque me está dando el aire en la cara Eh... No, está... Está bien el coche Está bien el coche Ah, vale Bueno, ¿qué tal llevan los estudios, hermanita? Pues ahí, ahí Tengo ganas de a ver si puedo participar Pero creo que con lo tarde que estamos llegando Creo que... Yo que no, así que... Digo los estudios Sí, sí, sí Pero que tengo ganas de trabajar Y conseguir dinero Porque ya te he dicho que la beca ya la he gastado Ya no tengo más Ya, ya, ya Y en este concurso dan dinerito ¿Tú crees que te puedes llevar el dinero? ¿Cuánto era? ¿Cinco mil? Siete mil, dos mil y dos mil, creo Siete mil, dos mil y dos mil O sea que la han subido Tres premios, sí Eso será que habrá más gente A ver si vamos, chicos Let's go Va a estar guay, va a estar guay El chino yo creo que tiene algo guardado o algo Que va a estar bien Sí, un poco tarde Vete ahí con las demás chicas Vale, él es parte del jurado Vale, pues... Ah, sí, mira El piloto Muy bien, piloto Sí, soy el piloto, soy el piloto Buenas tardes El jurado muy bien llegando pronto, ¿eh? Para dar ejemplo Lo bueno se hace esperar Para dar ejemplo ¡Chino! ¡Qué hostia te has dado, loco! Madre mía, es que ha estado muy alto Parecía que la poco por lo no Me he metado Vaya hostia, tío ¿Qué te has dado? Eh, chino, vamos a... Llega una ola tarde, la verdad, ¿eh? Eh... Lo bueno se hace esperar, chino Eh... Te voy a contar una cosa De plus, se ha maleado Ha dicho Tenéis que dar una vuelta por aquí Se ha maleado Y a caerlo de solo Como si fuera toda la gemela ¡No! ¡No jodas! ¿Dónde está ahora? El hospital ¿Está en el hospital? Hay que ir a verlo, eh Los antepasados ¡Uh! ¿Dónde está Ariana, tío? ¡Ahí está Ariana! Eso está todo Dime Yo vengo de traje, perfecto Y que te hagan mejor culo, eh Pero, ¿estás diciendo Que tengo un culo plano? ¡Claro! ¡Jole! ¡Que no tengo culo plano! ¡Mira mi culo! ¡Hombre! ¡No es plano! A ver, un poco plano sí Que sí, que ese pantalón no... Te lo han dicho Bluffy, calzaba en filo, eh Pues la loco Bueno, pues nada Si no, qué mal Bueno, al final Solamente falta el club, eh Sí El ordenador Claro, es que se ha dado Y un mal Se le ha torsido el tobillo En el giro A ver, se ha gulilado, por favor Cuidado, cuidado, cuidado Señor, lo estás A ver, si ¡Eh! ¡No, hombre, no! ¡Eh! A tomar, por culo ¡Ah, malalo! ¡Malalo! ¡Ah! 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 ¡Chino, chino! Ah, estoy bien A ver si cobro seguro Tú, que se ha liado Que se ha liado ahí A ver si cobro seguro Dice el cabrón ¡Holy moly! Que he hecho los de seguridad Ahí detrás ¡Ja, ja! Hostia, corren mucho más Y yo estoy en la mierda, tíos Yo estoy en la mierda Y ahora todo el circuito Hasta que llegue aquí Cuando llegue aquí Saldrá la tercera Vale ¿Lo tenéis claro? Sí Vale, vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Un momento Vamos a ver Los chicos fuera de aquí Por favor Es que Tampoco somos lelas, eh Somos guapas Pero inteligentes Escuchadme El segundo desfile El segundo desfile Se va a prender Chicos, se va a prender El destructo elegante, eh Ojo, el destructo, eh Como los chinos Así Y luego, ahora sí Quitaros de delante Quitaros de delante Qué guapo va a decir Así Vendrá aquí Cuando llegue aquí Entonces saldrá la segunda de allí Vale Y entonces irá la primera para acá Vale Cuando la segunda llegue Haga Si no, levanta Saldrá la tercera ¿Qué? A ver Levante, hostia Sí, lo hemos entendido Tenemos que molestar Los mismos potentes Eh, Loretto Me he acercado esta mañana Y estaba su novio a Lalo Y ha dicho Hola, cariño Y tal ¿En serio? No me jodas Escúchame Confirmamelo Vete y pregúntale ¿Sabes cómo se llama el novio? ¿Cómo? Dalton Gómez El novio de Aliana Escucha, chino Están pidiendo el dengue a mi colega Por tu culpa, eh Por defenderte Luego va a querer Pero que yo Que a mí no me ha pegado Que yo me tirara al suelo Para la colar, seguro Pero la habéis matado ¿La habéis matado? Ah, esa la va a votar Ha sido, Loretto ¿Quién? ¿A que tiene novio? Sí, tiene marido Ah, y se llama Dalton Gómez ¿A que sí? Esa está tremenda, eh Está tremenda y tremendamente casada también La policía ahí que te lleva, capullo Claro, claro No me pegas Que si no te vas ahí Bueno, pues es que tengo una gana De pegarte una torta Que te flipas Mira, Loretto Me pega Y te pongo a colar El esclado de un coche, eh Sí, sí, sí A tal o a los huevos Espero que sea uno de la res Chino, ¿cómo fue tu primera vez? Mi primera vez Fue Lala Porque fue antes De que encontrarme el pito O sea, yo Mi primera vez No lo sabía Ni lo que tenía Yo en la abajo, eh ¿Sabéis quién cree Quién va a ganar? ¿Quién es la favorita? No, eso no se sabe Y espero que no haya favorita Hasta que hablemos Que sea Que sea leal Hombre, a ver, yo Claro, claro Sí, sí, obviamente Yo supongo que igual No, no Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Eso suena a que está comprado Ya el jurado No está comprado El jurado Oye, eh Tengo una pregunta Dime ¿Ariadna está casada? Ah, mira quién apunta Apunta alto con Ari ¿Cómo que apunto alto? Sí, sí Ya sabemos a quién vas a votar Hermanito Eh, no, no, no No tiene nada que ver Una cosa con otra Vamos por el campo Vente Vamos por el campo Que atajaremos antes Solo digo eso Que si tiene marido No lo sé No la conozco tanto Solo ha hablado dos veces Con ella Ah, es que la Te he hablado aquí Con los amigos Y dicen eso Exactamente Que está casada Y que me olvide Ah, pues si está casada Olvídate A no ser que quieras jugar Hermanita, no Es que, a ver No Yo soy muy tóxico Y muy hecha para adelante Cuando hay chicas Y hay más gente Pero Te voy a decir una cosa Dime Nunca he estado con una chica Ya Bueno Intuía yo que Sí, con lo paradete Que eres a veces Delante de chicas Soy muy Sí A ver Es que soy bastante tímido Sobre todo con chicas Cuando hay chicas Sí Pues conmigo bien Que no eres paradete A ver si se te pega A ver Es que tú eres mi hermanita Entonces pues Contigo es normal ¿Sabes? Somos familia Te conozco toda la vida Pero con una chica Que acabo de conocer Pues me da mucha vergüenza Todo y No sé A lo mejor me tienen que dar clases O algo De ligar O eso va todo solo ¿Te has ligado alguna vez? Eh, sí ¿Eres de ligar O te ligan? Soy de ligar Sí Bueno No es fin Pero si quiero algo Pues lo tomo Y ya está Vale, vale Bueno Pues eso Eso es lo que te voy a decir O sea, Cariana Es jodido Bueno, sí que no la conoces No, no la conozco La verdad No la conozco mucho Eh ¿Tienes calzado Para ir por la montaña? Bueno Se te va a estropear Eh, bueno Estas son blancas Las tendré que meter a lavar Pero Son airmax Que Roberto Hay más chicas en la ciudad ¿Por qué vas a ir a por una Que ya tiene Pues la vida resuelta? Hombre Pues porque es la primera chica Que he visto Y tiene como un flechazo ¿Qué pasa? ¿No puedo ir a por una Que me gusta? A lo mejor hay otras Que me gustan Pero no sé Es como que me he fijado en ella A ver ¡Qué bonitas vistas! ¿La vida? ¿Qué? ¿La vida qué? X, que la han ganado por el prime La vida ya que por sí Es bastante complicada Para que vayas por lo difícil ¿Sabes? Ya Oye ¿En qué busco no se señala? Hay millones de chicas Que si encima es la primera El primer amor es una mierda El primer amor es una mierda Pues a lo mejor tú Porque has tenido un amor de mierda Pero imagínate que No, porque te enchochas Como un idiota Pues ya está Estoy enchocha con ella Y ella no sabe Ella no sabe ni que existo Es un puto problema Pues ya está Pasa de ella Es simple ¿Que no puedo pasar? Qué fácil decirte Pasa de esos De BTS Y cosas de esas Que os gustan a las chicas Roberto Acabas de conocerla Es imposible que estés enamorado Simplemente te hace tilina O te hace tilina Allá abajo la chabala En todo caso Te hace tilina arriba Y quizá abajo también Pues búscate otra Simple Si es que va a ser Y dale con búscate otra Que no puedo buscarme otra Que me gusta A ver Roberto Tu problema Es que has venido a la gran ciudad Ves a la primera chabala Que te gusta un poco su voz Como habla Y te pillas por ella Pero es que vas a encontrar Veinte más iguales Te lo digo en serio Bueno, vale Te haré caso Pero Tengo algo especial Y deja BTS Por Dios No te metas con BTS BTS, ¿no? BTS ¿Te gusta BTS? ¿En serio? Lo he dicho por la ¿Te gusta BTS? ¿En serio? No es que me guste Pero me parece Que está guay lo que hacen Se visten guay Y todo No sé Madre mía Increíble Lo que es increíble Es que te enchoches Tanto de una chica No lo entiendo De verdad A ver Sé que es tu primera chica Tú no te has enchocha nunca Uf Pero ha sido el calentón Y luego ya para otra cosa Ya está Pues ya está A lo mejor lo mío Es igual que lo tuyo Al final Oh Pues si tienes que tirarte Una casada mal vamos A ver No Es que no sé si tirarme O lo mismo Esta noche Yo mismo Ya sabes No, no, no El tirarte no es que vayas a por ella Es hacer cosas de mayores Ah Ah Vale Que inocente eres Por Dios Pero si tengo 18 años Deberías saber todas estas cosas ¿Con 18 sabías estas cosas? Bueno Hay cosas que no necesitas saberlas A los 18 Si no las sabes antes ¿Verdad? Ah que ya las sabes Bueno Creo que Creo que vine a la gran ciudad Creo que me queda grande este sitio A ver Lo que pasa es que te estás No te queda grande Lo que pasa es que estás cerrando horizontes No cierres puertas El mundo es muy grande Y la ciudad también Vale, vale Intentaré no cerrar puertas Hola ¿Participas? No Ah, pensás No me dejan ¿Por? Porque solo tengo 10 años Hoy soy muy pequeña Hombre, a ver Es que con 10 años no puedes Claro ¿Tiene 10 años? Qué cojones Pero bueno No pasa nada Bueno Puedes ver y ya está Así vengo a verlo, sí Dentro de 8 años podrás, ¿no? O 6 No sé Con la edad mínima No sé cuál sea Supongo que 8 Sí, con 18 Pero bueno Sí No está Dami por aquí ¿Quién? Dami ¿Tu madre? No, Dami Dami Ah, Dami Pensaba que decías tu mami Dami Con M Ah, la nani Ah, pues no No Dami ¿Dami? No Dami Una chica Muy maja ¿Qué decías, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Es que no Con M Pero yo te he entendido Mami o Dani Pero Dami no entendió No, no Mi mami está en el cielo La estrella que más brilla Mi papi también me abandonó Bueno, él es que prefería estar con otra chica Pero de 10 años también no, ¿no? No, una chica de su edad ¿Qué pasa, cariño? Hola, Paca, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? No, vale, menos Con un poco de caída, pero bien Está en Hong Kong En Hong Kong En Hong Kong Hong Kong Hong Kong No he dicho este hombre Lo de las bolas Puede pasar, señorita Acompáñame Ah, vale Venga, gracias Lo que me tengo que preparar Vale, vale He marcado una tienda de ropa Que le he hecho un traje, coño Vale, vale Pero... Chino, ¿tú tienes pasta para mí? Eh... Si vale 25 dólares 25 pavos, joder Vamos, a ver, Valto Te digo una cosa Eh... Oye, el gasista este Acabo de venir Sí, la verdad es que tampoco, loco Acabo de venir yo de la tienda de ropa Habían dos pelasos de pibones Cambiándose de ropa Ahí delante mía, eh Te lo digo, eh Pero, ¿cómo van a ir? Pero, si yo digo ¿Tú crees que esta noche Alguien va...? Escúchame Ahí va todo el mundo Va a follar como conejo Te lo digo, eh ¿Tú crees? ¿Estás seguro? Pero, ¿viste cómo van a ir? La mujer, eh Bueno, yo... Habla, pico Gazavampilo esa Se contonea mejor Que un Pokémon Madre mía Bueno, pero es que yo Solo tengo ojos para Ariadna Y... Pero si Ariadna Está casada Me da igual que esté casada ¡Me da igual! ¿Sabías? Se estaban poniendo Unos tanguitos del hilo Que flipa, eh Lo malto Ay, a mí es que Todas estas cosas Me dan... Yo soy muy chaparante Pero luego... Luego... Pues no le ganaba Solamente presencia Yo presencia Y a mí que... Me tienen que... Tengo que coger Una chica alfa Y me tiene que... Esa chica alfa Me tiene que despertar En cuanto me despierta Y yo ya... En cuanto pase una Ya la siguiente Let's go, eh Sabes lo que te quiero decir ¿Puedes hablar con tu hermana? ¿Qué pesado eres? ¿Quieres que me...? ¡Ay! Vale, mira, los negros... ¡Pero está loca! ¡What the fuck! ¡Cole, cole, baja! ¡Ah! ¿Te parecerá bonito Bajarse del taxi Antes de tiempo? ¡Ah, mira tu hermanita! Estoy hablando del coche Pero no me habéis visto ¡Ah! ¿Te parecerá bonito Bajarte del taxi Dice el hija de puta? Eh... ¿Es vuestro coche? A la pasarela A la pasarela, efectivamente Sí, nosotros somos modelos, papi Nosotros salimos por ahí modelando ¿Cómo? ¿Modelos? ¿Modelos? Nada, nada, es broma Solo quieren a las mujeres Son unos sexistas de mierda Los que hicieron eso Chicos, un poquito de respeto, eh ¿Pero qué, chaval, ándale? Dios te... Es el chándalo ¿Qué tienes el chándalo? Tienes ahí una... Espérate, mira Ya está, tío Me tengo que vestir diferente Mira Ah, sí, le saca ojo ¿De Papá Noel? ¡No! ¿Verdad? Que a lo mejor tú también Te vas pa' Leflor Oye, ¿cómo? Se me bugue esta mierda, tíos Si se cae uno Se caen todos, compas Aquí Claro, exactamente Por un hermano Se hace lo que sea Hostia, tío Decir un número ya está Toma por culo Vela, Roberto Que no ha llegado más tiempo, eh Roberto va a astronauta Escúchame Es que esto es una mierda Roberto, parece un Power Lange No sé qué puto ponerme Roberto, usted llegó aquí Diciendo que hay que ponerse guapo Y se está poniendo astronauta Papi Yo no sé usted Qué concepto tiene ¿Qué le lleva a la mujer a la luna? Voy de boda gitana Ya, toma por culo Chavales Perfecto ¿Cómo veis? Cuidado, Roberto Con empujar Porque a lo mejor Le saco los ojos, Roberto ¿Cómo? ¿Os gusta? ¿Os gusta, chicos? Bueno, no va mal, tío Para lo que pasa Roberto Roberto, parece un poco Que va ligar con hombres En vez de con mujeres Roberto Ya tú vas a decir Que pareciese un guiri, tío Sí, sí También Ahí está ¡Chavales! Se está guapo, la pelada Pero que tú estás hablando Si esto crees Estoy como un pincel Mierda Pantalón negro con esto azul No pega una mierda No Pero es que pensaba que lo llevaba azul Pensaba que llevaba el pantalón azul, chicos Bueno, Roberto Vámonos Que yo voy a botarle, anda Chavales, ¿cómo me veis? Ya, lo, lo, cara Bueno Está bien Las zapatillas yo las pondría negras O azul marino Es lo único No tengo cien pavos Ya, ya, pero está bien Está dando vueltas al office Pero si a usted le gusta Tiene que tener así Personal suyo Efectivamente Personalidad Bueno, chavales Nos vemos luego allí ¡Adiós, chavales! Venga, hasta luego ¡Ah, lo he vuelto! ¡Pero, bebé, bebé! ¡Me cago en la madre que me parió! Es tontísimo, chicos Madre mía Es tu oportunidad perfecta, Roberto ¿Sabes cantar o algo? ¿Sabes pincharlico? Exactamente Haz algo que me sorprenda Porque pinchar del otro no sabe Pero pincharlico, ¿sabes? A lo mejor Te pones un temazo de Bad Bunny nuevo Esa es la de bendiciones para todo el mundo O la de colasón o algo así Que ponga... Que la ponga bien pela Exactamente ¡Haga twerk! ¡Uf! Madre mía Me hace twerk y yo ya es que... No, es que no, que no lo haga twerk chino Porque entonces ya no la llegan en la esquina No, 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 no Yo creo que no O sea, tengo los cubos ahora mismo Bienitos Los tiene como el puchero de una abuela Imagínate ¡Ah! ¡Uy, uy! Cuidado, eh Esa tiene 10 años, eh ¿Cómo que...? ¿A qué están mirando? ¿Qué tal la hay? Tiene 10 años Tiene 10 años No, no la miréis a esa joder No, yo no he mirado He dicho que cuidado A ver lo que decía al lado de la... De la niña Yo el otro día le intenté dar un porro ¡Ah, sí! ¡Estaba contigo! ¡No me jodas! ¡Ah, no! ¡Le dije el que le! ¡Le dije el que le! ¡Tiene 10 años! ¡No me jodas! A ver, pues yo le dije ¿Te gustan los polos? Y me dijo Sí Le digo ¿Pero este es polo frío o el polo caliente? Sí Exactamente Y se lo dimos Pero dijo Que no quería Que ya había visto mucho Para tener 10 años Que ya había visto muchas cosas La niña, ¿sabes? La niña esa Su madre falleció Me la ha contado Su madre falleció Bueno No tiene madre Su padre la dejó en adopción Y el padre es policía, tío Pues es carne de una familia desestructurada Que va a acabar en drogas Y en alcohol ¡Ah, ya venlo! ¡Para la agua! ¡Para la agua! ¡Ay! Lo tengo en la espalda, eh Prepáralo Que este chino Este chino tiene todo No, no me falta un día de estos Eh, pues hay más chicas Es que el camión, Andrés Escúchame, ¿tu hermana Por qué va con el traje ese de vaca? Porque estamos en... Forasteros ¿Pero qué tiene que ver eso? Si van todas en ropa interior Y tu hermana va con una vaca encima Pues yo qué sé Pregúntale Ah, yo creo que ha pasado Dos días en el norte Y se ha venido arriba, eh Yo creo que sí Se ha venido un poco arriba Pero no pasa nada Va a ganar mi hermana, ¿vale? Bueno Si va... Si ganaría, tío Escúchame, va a ganar ella 100% Va a ganar 100% Pero ahora ha visto Escúchame, ¿quién es juez aquí? ¿Nosotros tres o no juez? ¿Nosotros tres o no juez? Vale, ¿cuándo jueces ahí? Eso no sé Yo vale también Escúchame, escúchame Cuando aparezca a Liana Cuando aparezca a Liana Le preguntamos ¿Cuántos son dos más dos? No, no, no Tampoco eso, coño Claro Y a las otras En plan a muerte, eh A las otras en plan ¿Cuál es la trigonometría De tres, cuatro Le va a lo cual a lo? Vamos a joler No se note que tenemos preferencia ¿Qué vais a preguntar? Tú sobre el comunismo Y tú que vas a preguntar ¿Comunismo lo vas a preguntar? ¿En serio? Ah, sí, como el comunismo no Pero menos a Conecita Conecita no le voy a preguntar Ahora lo pensaré Yo voy a preguntarle sobre filosofía Ya me lo ha dicho que Z Creo que eso me gusta No sé, yo tengo ahí algo Un rollo Un rollo de situaciones Escuchad, escuchad Oculto o algo así ¿Veis? No, eso ya lo van a hacer ellas ¿Veis a la pelirroja del moño? ¿Pelirroja del moño? Sí, a esa ¿La veis? No A la que está en cuello Como no la veis Está ahí en medio de la ¿Está bailando? Exactamente Es la única pelirroja del moño Ah, vale, vale Sí, sí, sí A esa a de cuello De acuerdo Esa que sea Misorco de Moria Vale, le voy a preguntar Porque se llama de puta Sí Le voy a preguntar ¿Qué opinas De que el gobierno chino No se acepten Las relaciones homosexuales? Por ejemplo O algo mucho más difícil Decirle no sé ¿Qué piensas Que en India Se esté vendiendo No paga 10 céntimos Y luego Amancio Ortega a la venda ¿35? Por ejemplo Cosas así Algo que O podemos decirle ¿Qué piensas De las nuevas melilas Del grupo parlamentario? ¿Polemos? Siempre Que la comprometa Sí, siempre Algo 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 Hay que preguntarle Por algo Que Diga O diga Si hable Salga mal Exactamente Esa es la mentalidad chino ¿Qué? Follower ¿Quién eres? Tú No, yo soy Roberto Hostia, Roberto Macho, no te he conocido Joder, Roberto El piloto, macho Coño, si el puto Roberto No me has visto ¿Cómo la llamaste tú? Es un éxito Roberto, te doy otra Espérate Me queda una La he guardado para mí Pero por esa Tra... Por la darse de tú Macho Te la voy a dar Soy el puto piloto, tío Macho ¿Cómo te ha llamado? Menos mal la llamaste ¿Voy guapo o no voy guapo? Menos mal que te has arreglado Que me has dicho Que venía a ser gallumbo Macho Venía... Bueno, tenía problemitas Pero al final, puta madre Porque la seguridad No me cobras En el primer evento Gratis Hostia Sí, sí, sí Tenemos 12 personas De seguridad, eh No jodas Esta puta madre, eh Esto es un éxito total Está bien currado esto, eh Está bien currado Esto es un éxito total, macho De momento Bueno, de momento De momento De momento Me gusta todo Todo Todo, 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 todo Hasta ese chico ¿Te gusta? No, o sea Yo, a ver A mí me gustan las chicas, hombre Ah, vale Bueno, dice tu hermana Que a veces, pues Los curiosos Son los que más No sé qué ha dicho Los que más molan, creo Bueno, ¿a ti te gustan las chicas? ¿Las chicas también? No, no sé lo que me gusta Ya, bueno Es que claro Tiene 10 años Desde luego Ramón Zinno Que es un chico de mi clase Y es muy feo ¿Sabes quién me gusta? ¿Quién te gusta? Spiderman ¿Spiderman? Sí Sí Es que Spiderman Tiene una técnica De puta madre Sí, es muy guapo Es guapo Sí, bueno Depende de qué Spiderman O sea, al final Spiderman El Tom Holland Muy guapo Ah, Tom Holland Claro Pero es que no tengo Para bechero ni nada Y no puedo fumar De pagar de nuevo, eh ¿Sabes qué, Giovanni? A mí me lo ha dado una pastilla Una chica muy maja La rubia esa del monja Que le llame a Selene Sí ¿La rubia del moño aquella? Sí A mí me han dado una pastilla también Pero no me ha hecho efecto Vaya No sé si tiene que hacer efecto instantáneo O cómo va ¿Eso es lo que te ha ofrecido antes Manito, una pastilla? ¿El qué? ¿A mí? No, bueno Me ha ofrecido un analgésico Ahí de estru No sé Antes ha dicho a mi amiga Paga Que tenía novio Que tenía parácteo Sí, tiene marito Está casada Ah, pues mira Qué marrón Bueno Así que estoy en poco Ya tiene Asuken Ya Asuken Asuken Pues tú te pareces más seguro a Ken, eh Tienes el mismo pelo Sí, la verdad es que se parece un poco a Ken Sí, eres como Ken Sí Hostia, gracias ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? También le puedo preguntar por ejemplo ¿Cuál es el origen de la Gaije y la Kai-Fung-Hang? ¿Cómo? ¿Qué? No tengo ni puta idea Yo lo he leído en internet Y pregunta sin saber la respuesta, ¿no? Pero no, hombre Pregunta algo que... Yo tengo que responder No tengo que responder Pero algo que la podamos conocer un poquito mejor ¿Qué son las zonas económicas especiales? Vale, puedo preguntarle ¿Es el partido comunista chino un partido comunista? Y te dice que no Al sitio, al sitio, al sitio, chavales A ver, por favor Vamos a ver ¿Me oyen todo el mundo? Vamos a empezar ya Así que todo el mundo Pueden ir arrimándose hacia aquí Que empieza el desfile ya Guapo Esto empieza, chicos Dí que sí, hola tus cojones Muchas gracias a todos Y empezamos ya Muy bien, señores Bienvenidos al primer certamen De Miss Forastera Tenemos que agradecer también A nuestro patrocinador El concesionario Larry Que ha aportado Un aplauso para el... Eso es Al compraventa, chicos Segunda mano Ha aportado Una enorme cantidad de suma de dinero Cuatro mil dólares Dos mil irán para la ganadora Es decir, Miss Forastera Y para las princesas Mil a cada una ¿De acuerdo? El certamen Que... Que consta de la ganadora Con un premio total De siete mil dólares ¿De acuerdo? Vale, vamos a proceder A presentar a lo que aquí interesa Y es a las participantes A las señoritas futura Miss Forastera Compañero Isco Vale Con el número uno Iris Edad 22 añitos 22 añitos Chicos Se caracteriza por esas orejitas de gatita Y ese pelo rojo ¡Oh! ¡Qué movimiento, señores! La futura Miss Forastera Con el número dos Liliana Edad 30 añitos Ese sombrerito Ganser Hará de las delicias De cada individuo ¡Ahí esa porra, guapa! Con licencia para matar Vale En tercer lugar La señorita Buffy 21 añitos, chicos Ese pelito rosa Hará las delicias De cada uno Se me ha perdido el móvil Dame el tuyo, por favor ¡Guapa! Miren cómo se mueven Seguro que les invita A un buen tequila Vale, vale Estoy flipando Guapa Vale Con el número cuatro La señorita Ariana Luna Edad 24 añitos Esas orejitas no se tocan, chicos Joder ¿Quién fuera astronauta Para viajar a la luna? ¡Gabalí! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Babalúni! Te toco de todos menos la reina Te toco de todos menos la reina Con el número cinco Con el número cinco Y una falda que le caracteriza Tenemos a Isabela A 29 años ¡Uf! ¡Anda! ¡Quítale la B! ¡Quítale la Isa y sale Bela! Y no veas cómo pega Escucha a Trujillo Con el número seis Y una de las de veinte años Tenemos a Dami Con un sombrero vaquero ¡Guapísima! ¡Anda, Dios mío! ¡Ole, ole! ¡Madre mía! Escucha a Trujillo Te conozco la voz A la próxima te vas a la calle ¡Guapísima! ¡Uh! ¡Toma jurado! ¡Vale! ¡Ojo, ojo! ¡Pelo bueno! ¡Pelo bueno! ¡Pelo bueno! ¡¿Pero esto qué?! Con el número siete Y un moño que le caracteriza a Francisca Pacheco ¿Qué pasa? ¡Hala que! ¡Venticinco años! ¡Dale, papa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, papa! 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 ¡No te digo nada porque estás pillada! ¡No, no, no! ¿Cómo? Señores, ahora las chicas volverán para que vean cada una cómo se mueve y ir eligiendo a la Miss Forastera ¿Pero qué pasa el juego también, hombre? ¡Ojo, miraría a Roberto! Sí, 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 madre mía ¿Quién es la 1? La señorita Isabela, 29 años ¿Quién es el 1? Roberto, tenón todo linchazón ahí abajo, ¿eh? La vaquera Dami, 20 años ¡Madre mía! ¡Papa! ¡Hola, sí, eh! ¡Viva América! ¡Uno le hace ser patriota, ¿verdad, chicos? ¿Quién es la 1? ¿La 1 quién es? Es que yo no sé quién es el número Señor Tic, adelante ¿Es el motero? Sí Tengo aquí un par de cositas apuntadas Señorita, de todas las corrientes filosóficas que ha habido en la historia, ¿cuál es su favorita? ¿El cómo? Corrientes filosóficas en la historia, ¿cuál es su favorita? Pues prefiero la de Nietzsche, la verdad ¿Podría acertar alguna...? Por ejemplo, la de Nietzsche me gusta porque habla del superhombre, ¿sabes? Te podría decir que podría estar hablando de una corriente un poco hitleriana porque habla del superhombre y de que nos tenemos que superar Pero, sinceramente, es la que más me gusta Y si no lo sabeis... ¡Muy bien, muchísimas gracias! ¡Pero yo te lo encanto! ¡Un aplauso! ¡Woo! Señor, señor, señorita Lili Acabo de descubrir que sigue viva Así que yo le pregunto ¿Usted confía en la reencarnación? Antero muerto La desulesión Porque para mí estaba muerta hace diez minutos, ¿eh? Y ahora la verdad es que está vivo Bueno, que le veo cara de zombie, vamos No creo en la reencarnación La verdad No creo en ningún dios Y bueno, lo otro ya lo hablamos después, creo Ah, no, 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 mi muerta, muerta ¿Qué ha pasado aquí? Este capítulo me lo he perdido yo, ¿eh? Señor piloto, pregunta Sí, bueno, eh... Quería preguntarle si... ¿Has tenido alguna situación de tierra trágame? ¿Alguna vez? Eh... ¿Y cuál? Sinceramente, ahora mismo, por ejemplo Era un combo que hemos preparado Quería preguntar ¿Cuál ha sido la última mentira que has dicho? Te quiero Confío en ti Oh, vaya muy bien Muy bien Yo la voy a ir adelante Sí, me gustaría preguntarle ¿Qué espera de la vida? La verdad Yo soy una persona bastante De a ver qué me depara el futuro No tengo así nada previsto A largo alcance Y lo que venga Pues vendrá Ojo, ojo Si quiere, te echo la carta Ojo, ojo, que viene Con el número 4, la señorita Arianna Luna Ojo, Ariadna Cuatro años Vamos, adelante, Ariadna Eh, vamos a ver Tic, adelante Tic A ver, señorita Ariadna ¿Usted qué prefiere? ¿Un gato o un perro? ¿Y por qué? ¿Qué pregunta más me piensa el tic? Porque creo que representa mejor Lo que al menos a mí me representa Cuando tengo una mascota Intento verme reflejada en ella Y que represente ya lo que a mí me gusta Hostia, fruto Eh, señor chino, adelante Ah, mi pregunta es difícil, eh Así que piénsele bien ¿Es el Partido Comunista? ¿Un Partido Comunista? Pero, pero, pero ¿Qué reputas eso? ¿El Partido Comunista Chino? ¿El Partido Comunista? Sí, no tenía que ser Y no solo es un Partido Comunista Es un Partido Chino Comunista ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo, Onigle! ¡No me lo puedo, Oniglele, esta mujer! ¡Madre mía! Giovanni, una pregunta más ¿Qué es lo que más echas de menos? El bosque donde yo nací En Irlanda Muy bien Blanca tiene que ser menos Muchas gracias ¡Gana, ha sido! Tío, no me han preguntado a mí Tío, quería preguntarle yo algo Muchas gracias Quería preguntarle yo algo Con el número 5 Con el número 6 La señorita Dami Da 20 añitos Dami Viva los Estados Unidos de América Chino, tírale No, yo la siguiente No, esta no me va a hacerse preguntar Porque es mi amiga, la verdad Pregunte, Chino, hostia Va, macho Yo la siguiente Me la deseo Pregúntase ahora No pregunte a ninguna más Ah, vale Eso, joder A ver, yo pregunto ¿Usted cree que puede estallar La gala entre China y Taiwan? Pero, pero, pero Pero, vamos a ver Pero, vamos a ver Que barbaridad es esta Es el teléfono de China Que le estaba diciendo Que no descarto la posibilidad De que así sea según cada país Porque visto lo visto El hermano ya sabe Que nos gusta hacer cosas muy locas Sí Ah, ya lo sabe Ojo ¿Cambiarías alguna decisión Que tomaste en el pasado? Ninguna Porque creo en el efecto mariposa Y si cambio algo del pasado No sería como soy ahora Entonces, no cambiaría nada Muy bien Muy bien Todo lo malo Todo lo malo Todo lo malo He hecho que soy yo soy ahora Gracias Puedes retirarse Gracias Caballeros, salga de esta zona Vale Vamos a ver Ahora vamos a tener unos minutos de descanso Mientras las chicas Van a cambiarse de ropa Y ponerse ropa de noche Les recuerdo Que está el badulake abierto Por si quieren consumir algo Diez minutos Y volvemos a... Bueno, bonito, barato Muchos gracias De lujo, team Muchas gracias Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien Falta la segunda parte ¿Quién ganará? ¿Quién ganará, chicos? Giovanni, haces preguntas muy complicadas Vaya preguntita, loco ¿Piloto, te ha gustado? Hasta de puta madre Bueno Ahora viene otro desfile Ya el jurado Si queréis estar Podéis estar Si queréis marcharos Podéis marcharos Lo que queráis Porque ahora van Va a ser un desfile de noche Y cada chica Tiene dos minutos Para hacer su coreografía Y a continuación La votación Y ya sabremos Quien ha ganado Pero eso será En diez minutos Un cuarto día O casi Diana, lo has hecho muy bien Sí, pero... ¿Dónde está El siguiente camino? ¿El siguiente camino? No Quédate aquí Quédate aquí Que no Que me tengo que cambiar Y estoy súper estresada Hostia, madre mía Eh... Sí Estuve el sábado pasado Pero no te vi No, no Es que me contrataron El otro día Amiga Vale, pues eso Pues nos veremos Dos meses aquí Te lo pides de teléfono O algo, ¿no? ¿Tienes teléfono? Hombre Sí Según la mente No tenga teléfono Si me quieres dar el número Toma, te alejo yo el mío Y eso Cuando eso Ya te haya mal vuelto Ah, pues apúntate a la Lima No No, gracias Qué mala suerte Que te haya tocado el estómulo Vale, ya te tengo Vale, pues ya está Cuando quieras me hables Ah, eso es Y más allá Y más allá Ok, ok Te hablaré Creo que tal En el escenario Le partiendo pastillas, eh Ah, en el escenario La última vez Hay que saber trabajar Eh, Dami Ey, ¿qué tal? ¿Ya estamos? ¿Pero con el que tiene el pelo negro? Yep Espérate, lo arreglo fácil ¿Cómo? ¿Cómo? What the fuck? Eh, escuche, escuche, señorita Me lo más que estaba tapando cabeza, eh Caballero, póngase la cola ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada Oh my god Oh my god Lo siento, lo siento Madre, qué pesado El pelo Ha dicho que no veía el pelo Y me ha ajustado un poco el pelo Pero qué pelo Si se ha quitado Lo tengo en la parte de arriba Ay, ya estás pensando En verme desnuda Vaya Pero qué Pero cómo voy a pensar eso Diablo, señorita No vamos milio por la noche El piloto ¿Cómo ves el tema bien, no? Encima, que te he conseguido El teléfono de Lubia Pero si lo iba a hacer yo Y es que te adelantas No, no, no No te he conseguido nada No te metas No te metas en mis putas ligas Te estás empezando a meter ¿Dónde está el teléfono de conejita? No lo tengo Porque ya está casada Claro, porque no estabas chido ahí Para conseguírtelo Dime ¿Qué hace? Todo el día con el móvil Seguro que está hablando Con la mujer del moño Unos movimientos, ¿sabes? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Voy a hablar un momento con Sine Sine ¿Cómo estás, hermosa? Sine ¿Cómo estás, hermosa? La próxima te ofrezco Un vasito de agua y tirando Que veo que no te lo harán muy bien el alcohol Me estás... Han llegado todas las chicas, ¿eh? Vamos a ver si terminamos también la ¿Me estás invitando a una botella de agua contigo? ¿Un día de estos? ¿Le pongo eso? A ver qué me dice Hostia, estos están a tope, ¿eh? Si quieres verlo así Cuando quieras te pasas por el tequila Y nos tomamos algo Muy estándar esto, ¿eh? Muy estándar Oye, esto no va a terminar O sea, esto yo creo que ya ha terminado, ¿eh, chicos? Es el N ¿Qué te ha dicho el N? ¿Sabéis quién es el N? Sí, 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 sí ¿Quién es el N? ¿Está buena? ¿Y qué? ¿Me puede ir a decir algo? Ah, no, claro Pero si la he salado, le he sentado yo Bueno ¡Agua! Vale, chicos A ver, es que al final Pues todo el mundo va contando Muy bien, chicos Comenzamos ¿Me oís, chicos? Estamos aquí atentos Claro, gracias que es el mejor Vamos allá Comenzamos con la segunda parte ¡Este del certamen de Miss Forastera! Eh, como ya la conocéis Iris, 22 añitos La tenemos por aquí Con un traje de noche bastante elegante Ese cinturón plateado la caracteriza Liliana Esta vez puedo ver Los recuerdos me envuelven La canción que escuché Una vez en diciembre ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Aguro, bravo! ¡Vaya! Por favor, aproban a nuestra cantante Liliana ¡Qué cojones! Gracias Pues de hecho, ni siquiera sé bien bien por qué estoy aquí Pues muchísimas gracias, señorita Buffy ¡Un aplauso y te habrá que mirar! ¡Gracias, grafí, 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 grafí ¡Fuera! Bueno, bueno, después de la inversa Este paso se llama airear el potorro ¡Ja, ja, ja! Pues un gran aplauso a la chica ¡Pero bueno, que está haciendo capoila! ¡Que estamos haciendo capoila! ¡Con tacones! ¡Olé, olé, aplausos! No, no, no Pues no lo sé, tío A quién coño votamos A quién vas a votar Todos en esta línea a la misma separación ¿Cuál es la que más te gusta? No, por A ver, la última Mira, la última va aquí A mi hermana, ¿no? Debería de votar a mi hermana, yo creo Creo que sí No, no la voy a votar a Arianna No voy a votar a Arianna Voy a votar a mi hermana A mí es la única que me manda mensajes Es lo más sensato Ha quedado un poco sola ¡Ojo! Tú tienes demasiado larga ¿Quién gana, tío? ¡Ay, ay! ¡Mía no gana, chicos! ¡Hice lo correcto! ¡Hice lo correcto! ¡Hice lo correcto! Está correcto ¡Eh, yo no puedo mojar chulo, eh! ¡Peloglasia! Hombre, no te conozco como comprenderás Por eso había dicho un sitio con gente Y más si es mi trabajo Y bueno, cuando nos conozco más ya veremos No se muevan de la fila, por favor Efe Vale, vamos a verlo Oye, tu hermano no se ha pagado Vamos a verlo No se muevan de la fila, por favor Vamos a empezar Está aquí ¿Quién ha ganado, no? Yo, por cierto, no leenme ¿Qué es lo aquí, eh, señor? ¿Quién ha ganado? Bueno, Susi Susi, diría yo ¿El pelo rosa, no? No, no, no La de Rubio Mira, mira toda la gente que tiene la de Rubio Susi La detrás mía Ojo Que se va apuntando gente aquí con Dami, eh Pues la Susi es el mecan fatal, ¿sabes? No, hombre, no ¿Te imaginas? No puedo hacer eso como jurado Súper beta Mis mensajes son súper beta, chicos Lo importante es participar Me encanta tu relato Toma, toma ¿Pero cuántos votos te va a atendar mucho, eh? ¿Te gusta hacer deporte, me dice? Ahí está Usted no ha cogeo muchos votos, eh Ojo, que no está perdido, eh Me ha dicho que si me gusta hacer deporte ¿Qué contesto a eso? ¿Hay ganador ya? Vale, vale ¿Hay ganador o qué? Sí, ya tenemos ganador ¿Qué pasa? Alberto, por apoyar a la Susi ¿Qué te iba a decir? Susi ha ganado con 17, ¿vale? Sí, vale Susi La segunda, señorita de vela rosa La verdad, yo me tenía que ir con Susi Me han pegado el hielo Y la señorita de rubia 12, ¿vale? A ver, la seguridad puede bajar un momento De aquí, por favor Gracias Perdonad por cómo os hablo Pero es que no sé los nombres, ¿vale? Entonces, vamos a ver Eh, Susi Y las dos damas No ha ganado a Liana por culpa de lo vuelto Que no se puso en la fila Susi, ponte ahí Mirando al público No, hubiera quedado segunda Estoy muy nerviosa Uy, perdón, 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 perdón Haga nada del medio Yo no la conozco Pero debe ser como muy querida, ¿no? Muchas gracias a todos por venir Y nos vemos en la próxima ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Grande, su lado! ¡Arriba, España! Por favor, que alguien se lleve a su hombre Estás en esta acudida Azul, normal En mi pueblo solía practicar bastante deporte Con las cabras Bueno, pues se ha ganado la chica, ¿eh? Y la gente ya se pira, amigos Coño, si es que está ahí la chica Con la que habló por el móvil ¿Qué? Dime, dime, dime Muchas gracias, señor Sí Es un buen momento para dejarlo Son las 12 de la noche Llevo ya, no sé 6 horas y pico de directo Creo que es momento para decir Hasta mañana, Mariloli Ya está O sea, es que es momento Tengo que conseguir dinero legal Este juego me gusta Porque me flipa El poder Curiosear, tío Me flipa el salseito Y aquí hay muchos salseitos siempre, tío Y esta semana Hay que intentar robar algo, tío Hay que intentar llegar Al máximo No quiero pensar mal Ja, 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 ja Tengo que ser un beta Tengo que ser un beta Tengo que ser un beta Vale, pero aviso Que no estoy en forma Y soy un poco tímido Puta madre Bueno, yo creo que no va a contestar, chicos Continuaremos próximamente Con otro episodio De Roberto No te preocupes Yo también soy bastante tímida Pero todo es empezar a entrenar Y mejor en compañía Ojo, eh A ver Voy a ir con ella al gimnasio El próximo día Que vaya yo al gimnasio La envío un mensaje Ella vendrá Nosotros vendremos Y luego le invitaré a tomarme un café O una cerveza O lo que sea Por mí, perfecto Si eres primerizo Te pegará una paliza Que al día siguiente Tendrás aguditas Bueno Cuidadme a Selena, chicos No me seis buitres Manos arriba Por supuesto Siempre Me la están liando, chicos Me la están liando Me la están liando muchísimo Pero bueno Poco a poco Poco a poco Vamos metiéndonos En una historia Tremebunda Tenemos historia de amor Por una parte Y tenemos Historia de robos Por otra parte Con Destru Creo que está todo Perfecto Y de puta madre Ya estaría Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear